¿Cómo se puede transmitir el domingo en Canal 12? Y tampoco se puede transmitir en el cable porque hay censura a la televisión. Como digo, hoy es día de cierre para Confidencial y también para esta semana y nosotros vamos a salir al aire y en línea el domingo, pero solamente a través de las redes sociales, a través de YouTube y de Facebook y a través del sitio web de Confidencial. ¿Hay esperanza de que con el cese del embargo adonero a la prensa te entreguen estas oficinas? Es el primer paso en la restitución de la libertad de prensa, pero solo es el primer momento. Para que haya una restitución plena de la libertad de prensa, debe el Estado ordenar que la policía desocupe la redacción de Confidencial y la de 100% Noticias. Y también deben suspender la censura televisiva contra Canal 12, contra otros medios y deben de abrir el sistema de cable a la televisión independiente del país. No es posible que se siga manteniendo la censura y además cesar los ataques y las agresiones contra los periodistas. Entendemos de que hay una supuesta resolución que se está trabajando. ¿Has tenido conocimiento de esto, tu fuente interna en la corte? Mira, nosotros presentamos en los propios días de diciembre de 2018, tres recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Los recursos fueron aceptados, fueron acumulados, como ellos dicen. Los recursos demandan que la corte ordene a la policía desocupar esta redacción. Tienen un año de tenerlos en sus manos. ¿Y por qué no lo han fallado? Bueno, ahí tienen todas las pruebas. Las pruebas están que la policía está aquí sin ninguna orden judicial. El jefe de la policía alegó ante la corte que él había ocupado esta oficina supuestamente para incautar los bienes de la organización no gubernamental 5. Pero el domicilio de 5 queda en Plaza España y no hay ninguna relación entre 5 y los medios de comunicación. De manera que aquí estamos ante un acto de retardación de justicia porque hay hasta ahora una decisión política de la dictadura que pretende mantener la censura contra Confidencial y 100% Noticias. ¿Qué ha pasado con tu equipo periodístico, tu equipo administrativo también que trabajaba en estas oficinas? Nosotros trabajamos con las uñas pero nunca hemos dejado de producir Confidencial y de producir esta semana y esta noche. La mayoría de nuestros reporteros trabajan desde sus casas y bueno, hasta hace dos meses y medio yo estaba en el exilio en Costa Rica. Tuve un gran apoyo de Teletica para poder mantener la producción y lo seguimos haciendo. A pesar de todo, hemos logrado regresar la mayoría de los reporteros que estaban en el exilio y aquí estamos y vamos a seguir. ¿Te da temor estar aquí afuera de esta oficina sabiendo que adentro hay oficiales de policía? Bueno, hay varios oficiales armados que están adentro. Yo creo que todos los nicaragüenses no nos sentimos seguros. Tenemos temor de que en cualquier momento podamos ser objeto de alguna agresión. Pero bueno, tenemos que asumir los riesgos y tenemos que recuperar los espacios de libertad. Por eso yo estoy aquí, por eso regresé del exilio, para seguir reclamando que el Estado ordene el cese de la ocupación de la redacción y el cese de la censura. Cada día que hacemos periodismo estamos recuperando esos espacios de libertad. ¿Has tenido algún tipo de comunicación con alguien del gobierno que te trate de negociar la devolución de tus propiedades y tus bienes? Ninguna. Aquí no hay nada que negociar. Aquí no hay absolutamente nada que negociar. El Estado tiene que ordenar el cese de una ocupación ilegal y el Estado tiene que suspender la censura. El Estado de sitio policial debe ser levantado porque además es insostenible y es un fracaso. El gobierno tiene que aceptar que la única salida para la crisis que creó con la represión es facilitar una reforma electoral para que vayamos a elecciones libres. ¿Has tenido comunicación con el nuncio sabiendo de que él fue el que intercedió por el desbloqueo aduanero de la prensa? No, no he tenido comunicación con el nuncio hasta ahora. He mantenido un contacto con él anteriormente, pero en relación a este tema nosotros no tenemos ninguna información ni oficiosa ni oficial de ningún tipo. Los hechos es que aquí está la policía ocupando la redacción de confidenciales. ¿Hay esperanza de que vuelva la libertad de prensa al país? La libertad de prensa la estamos recuperando, la estamos ejerciendo con restricciones, con represalias, con limitaciones. Y estoy seguro que va a haber libertad plena, libertad plena de prensa cuando se acabe la censura televisiva y cuando también se restablezca la libertad de expresión, la libertad de reunión y libertad de movilización. Yo estoy absolutamente convencido de que todo eso se va a dar, van a liberar a los presos políticos y finalmente el gobierno va a acceder con o sin Daniel Ortega y Rosario Murillo a una reforma electoral. Es la única salida que tiene el país. Carlos, vos tenés una trayectoria muy larga en el periodismo nicaragüense. ¿Te imaginaste que en algún momento Nicaragua iba a vivir este tipo de intervenciones a los medios de comunicación? Bueno, sinceramente yo pensé que la libertad de prensa y la libertad de expresión eran valores permanentes que se habían recuperado y que se habían implantado en la sociedad nicaragüense. Luego vino el gobierno de Ortega, yo advertí desde el momento la intención de la implantación de una dictadura, pero honestamente no me imaginé que esa dictadura institucional iba a derivar en una dictadura sangrienta como lo que vivimos en abril, mayo, junio y julio del año pasado. ¿Cuánto te ha generado de pérdidas, Carlos, a tus empresas? Honestamente no lo he calculado. Nosotros presentamos un reclamo ante las compañías aseguradoras por el robo de los bienes, pero a eso hay que sumarle el lucro cesante, el lucro cesante de no poder trabajar, de no poder transmitir anuncios televisivos. Las pérdidas son por centenares de miles de dólares. ¿Arriba lo cual? Sí.